El show presencial Uy guapo Es más Andy Puedo decir que si tú vienes aquí a tu tira el show presencial yo te la chupo Esta temporada Esta temporada Esta temporada Que si vienes en el show No va a venir presencial ¿Quién? Andy ¿No va a venir? El sí puede venir Andy Si estamos aquí Si vienes guapo Si vienes guapo Si vienes guapo No vienes guapo Cuando yo le dije al chiquihuelo Al peluchín de Youtube Que 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 yo iba a ir Andy Insane Ya, ok, ok Que quiero contar nuevamente Andy, tú me has prometido que vas a estar en tu creche No juegues con mis sentimientos Pero el sí te respondió Andy sí te respondió Que yo le iba a pagar el pasaje Para que venga acá Y me entreviste Pero me va a entrevistar En Las Vegas Oh Que bien Yo voy a reservar Pues un hotel de 5 estrellas Para que haga una entrevista en condición Este señor Ajá Y luego lo voy a llevar a postar Para que se quede inicio Inicio Lo voy a devolver a Perú ¿Eh? ¿Para qué? Para que no pierdas la motivación De seguir subiendo videos Y entrevistando Y sacando más drama de la gente Entonces Está de puta madre Un abrazo chico Hola ¿Una cara de piraña? Pero no importa Ya están Disfrutéis que nos lleváis Ya estamos Ya Ahí No jodos 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 No jodos